Vamos a hablar ya palpitando el fin de semana, lo que se viene para la Primera Nacional, lo que se viene para Estudiantes de Río Cuarto, realmente un partido trascendental, muy importante, es cierto, todavía va a faltar muchísimo recorrido para que se termine, pero enfrentar, recibir al líder como es Atlanta en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, en el Antonio Candini, es uno de los partidos con mayor expectativa, no solamente de la fecha, sino también de los últimos tiempos para Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo lo va a afrontar? Bueno, hablamos con el capitán, hoy por hoy que tiene Estudiantes, y uno de los rendimientos más regulares, que fue creciendo junto con el equipo a medida que fue pasando la fecha, estamos hablando de Gastón Botín. Creo que nosotros también estamos esperando, así que, nada, espero que salga un buen encuentro, y bueno, que podamos dejar los tres puntos acá, porque sería importante para lo que viene. Tiene jugadores importantes, como vos lo dijiste, tiene un sistema táctico que más allá del cambio de técnico, lo siguieron haciendo, y de buena manera, así que, nada, nosotros estamos en nuestra casa, vamos a tratar de hacer lo que nosotros hicimos con Platense, de ser un equipo intenso, agresivo, y de quitarle la pelota, que bueno, que ellos se basan mucho en eso. Con Atlanta, nosotros pudimos sacar la diferencia de visitante, que le ganamos un partido, creo que bastante importante también, y bueno, hoy tenemos la oportunidad de jugarlo acá de local, en nuestra casa, y vamos a tratar de conseguir esos puntos. Y nos vamos acomodando, a medida que, bueno, que van pasando la fecha, que van pasando los partidos, los entrenamientos, vamos siempre tratando de pulir algunas cosas, pero bueno, nos hemos acomodado bien, es un sistema que por ahí, por momentos lo dejamos muy aislado al delantero, que en este caso está haciendo Javier, y por ahí nos cuesta un poco llegar, claro, con la pelota, pero bueno, con Platense hemos sido un equipo intenso a la hora de presionar, y cuando llegábamos por la banda tratábamos de terminarla, y hemos conseguido tres goles en el primer tiempo, que es más que importante, así que nosotros trataremos de hacer eso, de ser intensos, de presionar, y de tratar de llegar al arco rival.